Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al módulo número 10 del curso de Hacker Ético Profesional. Y bien, bueno, pues, vamos a comenzar. Mi nombre es Héctor López, soy el fundador de la OMH, miembro de la IAPP, la ISACA, la CFE, la OPSEC, la ACM, la Anti-Phishing Working Group, la ISA y la WASP. Y bien, esta presentación es Creative Commons y son libres de distribuir. Bien, antes que nada, la presentación es con fines de aprendizaje para desarrollar la cultura en seguridad informática y prevenir los delitos informáticos en el país. Y no nos hacemos responsables del mal uso que los asistentes puedan darle. Bien. Bueno, este, vamos en la página 359, para los que están siguiendo la guía de estudio oficial de Certified Ethical Hacker de C-Council. Y el tema nos toca ingeniería social. Básicamente, la ingeniería social es como tratar de engañar a las personas, no necesariamente utilizando cuestiones como muy técnicas, no utilizando el 0D y no utilizando la herramienta, a lo mejor ni tantos escáneres, ni el metasploit, ni nada de eso. Sino tratando como de hacerlo algo más personalizado, engañar a las personas. Y uno de esos maestros que, pues fue de los primeros que explotó masivamente y estuvo fugitivo del FBI, es la persona que vemos en pantalla, que es Kevin Mitnick. Bien, hablando ya un poco más extensivo de ingeniería social, básicamente sería como manipularte para que finalmente caigas en phishing o alguna pesca de passwords. También se puede utilizar las técnicas de man in the middle. Es manipular a la persona, engañarlo y algunas técnicas no necesariamente requieren de la computadora. Por ejemplo, hay una técnica que se le conoce como shoulder surfing, en el cual es, pues simplemente cuando alguien está tecleando su password, pues tú le pasas por arriba de ella o logras ver por arriba del teclado y logras descifrar la contraseña. También, por ejemplo, el teléfono, cada tono, pues suena de manera diferente. Hay algunas personas que tienen obviamente habilidades o practican esto, pues con solo escuchar el teléfono que has marcado, pueden saber qué número marcaste. Entonces, puede requerir cercanía, engaño hacia la persona, pero no necesariamente utilizar muchas herramientas técnicas ni el exploit del momento. Y bueno, nos vamos a, voy a explicar en qué concepto se basa la ingeniería social. Y es que, bueno, hay algunos puntos que las personas siempre están dispuestas a cumplir, como por ejemplo la reciprocidad, ¿no? Como tú me das algo, yo te doy algo y la gente estaba como muy de acuerdo con ese modelo de intercambio. ¿Cómo podría ser aplicado la ingeniería social? Pues quizá podríamos llamar para ofrecer así como de, oiga, disculpe, se acaba de ganar un aumento de velocidad en su paquete de Telmex. Me podría brindar su usuario y su contraseña, pero nosotros le estamos brindando algo primero. Entonces, o un correo de spam que te llega y te dice algo así como, bueno, fíjate que te acabas de ganar tanto dinero porque tal persona ha muerto y pues te va a dar tanto dinero si tú le haces este favor. Entonces, suena como que te van a dar algo a cambio y luego tú tienes que regresar algo. Y utilizan como aspectos de la psicología para poder como corromperte. La reciprocidad está como en nuestros valores básicos. Entonces, estamos acostumbrados que si nos dan algo, tenemos que regresar algo a cambio también. Bien, el compromiso por el trabajo es el segundo punto. Las personas siempre están dispuestas a ayudarte, y más cuando hablas al departamento de soporte o demás. Y las personas han demostrado con técnicas de ingeniería social que pueden ir como elevando los privilegios. Entonces, preguntando, diciendo, ¿sabes qué? Fíjate que hablo del departamento de soporte, ocupo que me pases el número que está al lado de tu modem. Y la persona dice, bueno, pues si no tengo internet y esta persona me va a resolver el problema, ¿por qué no darle el número que está al lado del modem? Cuando a lo mejor es un atacante que lo que quiere es la IP externa para poder entrar. Entonces, ese como compromiso que las personas tienen de... Nadie quiere que lo regañen, ¿no? En un call center y que le digan, ¿sabes qué? Pues están hablando y se quejan de que no les puede resetear los passwords, que no está sirviendo, pues obviamente en las llamadas eres ineficiente. Entonces, las personas quieren ser eficientes y tener un compromiso de trabajo, y por eso también sueltan datos que no deberían. La autoridad, quizá esto de la autoridad es de lo más, pues elevado, o lo que más podría llegar a afectar, es que las personas no están dispuestas a hacerse la de rollo o, no sé, contradecir al que los contratan, ¿no? O sea, si te dicen, ¿sabes qué? Te voy a contratar, llegas a tal hora y luego, oye, ven para acá, necesito que me hagas un documento. No, es que no puedo, o es que, no sé, me duele la mano o algo así, pues no se puede. O sea, las personas que tienen mayor jerarquía, pues ordenan a las que tienen menor jerarquía. Aquí el caso como del rey y los peones, pues básicamente sería algo así. También hay otras maneras de hacer como superación de la autoridad, que podría ser la corrupción, ¿no? Darle dinero a alguien para que te ayude a hacer un trámite que no se debería. Y pues las personas que están muy dispuestas siempre, como lo ven en esta última foto, pues ahí a los jefes hay que besar la sola del zapato y hacer lo que ellos digan, ¿no? Entonces eso está mal, pero finalmente es un argumento que te sirve como, ¿sabes qué? Hablo del departamento tal, o fíjate que soy el jefe del banco tal y necesito que me des esto porque si no, no puedo autorizar tal proceso. Entonces, no, pues si yo soy simplemente un gerente, pues tengo que brindar la autorización o me voy a sentir un poco presionado para hacer esas cosas porque vienen de una jerarquía más alta. Otro de los aspectos de la ingeniería social que es muy utilizado, y bueno, es grave, pero pues se está utilizando así y hay que mencionarlo. Las aplicaciones como de citas, pues se han dado mucho también a secuestros, extorsión, robos. Es decir, tú ves una foto, ¿no? Como esta de acá, y pues puedes decir que puede tener de malo esta persona. Más sin embargo, esta niña que ven por aquí, pues mató a su novio, ¿no? Y ahora está cumpliendo una, su sentencia, y pues no necesariamente todas las personas que vemos, por ejemplo, esta linda chica, pues puede ser una asesina, ¿no? O sea, no siempre podemos saber qué hay detrás de unos bonitos ojos azules o de un bonito cuerpo. Entonces, es importante saber que muchas técnicas de scamming, pues vienen por ese tipo de situaciones, ¿no? Algunos cibercriminales hacen, pues muchos perfiles falsos, tanto en Facebook como en Twitter, Tinder y otras aplicaciones con el fin de conseguir seguidores y algunas personas que caigan en sus redes para extorsionarlos, pedirles dinero a cambio de fotos, grabarlos o alguna situación así. La escasez es otro de los pilares graves de la cuestión de la ingeniería social, porque pues te pueden engañar, ¿no? Y hay que saber que cuando hay una escasez de un producto, pues la gente que lo tiene puede poner cualquier condición. Aquí les menciono el lamentado caso que todos algunos de ustedes vivieron, al igual que yo, que fue el de la escasez de la gasolina, en el que pues te limitaban a solamente poder comprar 250 pesos, ¿no? En algunos lados 200 y llegué a escuchar alguna vez que hasta 150 pesos de gasolina era lo máximo que te dejaban poder cargar con el fin de abastecer a todos. Entonces, si el producto se escasea, pues obviamente tú controlas y controlas tú el mercado, puedes establecer precios u otro tipo de cuestiones y la gente se acelera. O sea, había personas vendiendo gasolina por Facebook y la gente la estaba comprando y ni siquiera sabía la calidad de la gasolina o si realmente era auténtica, pero la escasez puede llevar a que las personas adquieran cosas que no necesitan. Ok, pretextos. Eso también es bien importante. Generalmente, pues podemos decir, ¿sabes qué? Es que no pude hacer esto por tal cosa, la gente está acostumbrada a esto, pues no es algo de lo cual debamos estar felices. Pero algunos pretextos te podrán servir para ganar jerarquía o para decir, no, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no tengo un número de usuario aquí porque lo dejé en la cartera o lo dejé en un folder que estaba en el coche, pero si me das una oportunidad, ahorita regreso en media hora, solo que la verdad, pues ya no va a quedar el trámite, me urge mucho. Y puedes tratar de convencer a la persona, aunque sea un pretexto quizá un poco bobo, con el fin de que agilice un trámite o se pase algún protocolo que debería seguir. Y bien, vamos a hablar ya como de técnicas más precisas. El phishing es el pesco de credenciales, pueden ser correos de spam, puede ser también por medio de keyloggers, por medio de sitios falsos, y lo vamos a ir viendo. Este módulo va a ser muy breve porque realmente la ingeniería social es una cosa más de practicar o de utilizar como elementos que van del arte de la manipulación o la filosofía del engaño, por así decirlo, engañas a las personas para que te den cosas que no deberían. Phishing, esto ya es como un poco más evolucionado, la mayoría de las personas solamente se conocen como el phishing, pero pues eso ya está evolucionando y hay personas que lo hacen por llamada, ¿no? Y pueden llamar desde un teléfono de voz IP, el cual no revele como su identidad, que te salga como si fuera un número de Estados Unidos o te salga un número desconocido o un número de otro país. Hay una técnica que se acompaña mucho de esto que se llama Caller ID Spoofing, es una técnica de hacking de voz sobre IP, en donde puedes como falsear el número del cual estás llamando y que pueda parecer que es de un familiar o algo así, entonces llega la llamada, piensan que es otra persona y del otro lado están los cibercriminales listos para la extorsión. Bien, está el smishing o SMS phishing, que básicamente este sí es muy común, la mayoría de ustedes fácil que han recibido varios de estos, sobre todo aquí en México estuvo muy sonada la campaña eso de boletazo y dos, tres empresas más que te llegaba como si hubieras ganado una rifa. Así de, fíjese que le habla a la persona, hasta se hacen pasar por licenciados, ¿no? El licenciado tal, con cédula profesional tal, que trabaja en la oficina tal, necesita decirle que pues ya se acaba de ganar un carro, ¿no? Solamente deposite los 5 mil pesos del envío de su coche, más impuestos, para que le pueda llegar a su domicilio. Y pues hay personas que sí piensan que llueven coches así del cielo y que pues te puedes ganar un coche por un mensaje de texto, lo cual es totalmente erróneo. Pero así, y también para phishing, sobre todo también de bancos, ¿no? Así de, ¿sabe qué? Hemos detectado un fraude, sobre todo ese tipo de cosas. Hemos detectado un fraude en su cuenta, entre aquí para cancelar tal situación. O la gente que pierde su iPhone, para luego quitarle las contraseñas de la iCloud, pues fingen mensajes de SMS en donde mandan a otra ubicación. Por ejemplo, aquí es update-apple.uk, no es el sitio oficial de Apple, pero pues puede registrar un sitio que tenga la palabra Apple y alguna palabra como technician o support.apple. Y las personas suelen caer, no saben realmente que la única página real es apple.com y no verifican todas las extensiones de dominios. Bueno, eso puede ser también la, pues, hacernos pasar por una persona que no somos, o el robo de identidad, hay varias maneras, ¿no? Desde cambiarse el color, como lo hizo Michael Jackson, como las, usar técnicas de spoofing o robar identidades, eso es muy común. También me hablan mucho las personas y los correos que nos llegan a la OME tienen que ver con ese tipo de cosas, ¿no? De repente, ¿sabes qué? Están utilizando mis fotos, pero no soy yo, y le hablan a mis contactos. Es muy sencillo que alguien pueda crear un perfil falso con la foto de alguien más que te cae mal y agregar a sus contactos. Y estas personas pueden llegar a pensar de, ah, mira, acaba de crear otro perfil de Facebook y no precisamente sospechar que es un bot o que es una persona malintencionada. Entonces, el robo de identidad en Internet, pues, sí, es algo latente y hay varias situaciones de hacerlo, ¿no? Entre más información tienes tú de cierto individuo, pues, puedes hacerte pasar por él. Ahí también está el RFID hacking. Aquí les dejé más o menos la foto de un dispositivo de Arduino que pueden utilizar para clonar los accesos, ¿no? Que esto sí es un poquito grave. Básicamente, en los bancos, instituciones financieras y en muchas empresas utilizan este tipo de dispositivos para el acceso a las puertas. Más sin embargo, alguien se puede acercar con estos dispositivos o estos de acá en una mochila donde tenga una, no sé, una pila, de una manera, una fuente de alimentación integrada ahí en la mochila y acercarse, ¿no? Pegarle la mochila a otra persona o pegarla sobre su bolso y demás para copiar la identidad, copiar el tag. Ahí se le puede llamar como al ID de esto, ¿no? Y, bueno, también mencioné que ese RFID viene de radiofrequencia, o sea, de como identificación de radiofrecuencia, ¿no? Básicamente sirve para eso. Está también lo que es el NFC hacking o Near Field Communication. Esto es como un protocolo que se inventó para poder hacer transferencias y hacer hasta cierto tipo de pagos. Que tú llegaras, por ejemplo, sabes qué, quiero pagar tal mi café del Starbucks o quiero pagar mi ropa, acabo de ir de compras. Acercas tu teléfono y ya, simplemente te genera como un código y lo pasas. Pero, pues, sí hay técnicas donde también se puede copiar, ¿no? Los tags o puedes hacer man in the middle y demás. Y, bueno, casi la última técnica que eso es muy común es clonar los sitios web. Y para esto hay dos herramientas básicas. Una que es HTTRAC, que es la que yo recomiendo mucho. Y para los que ya te están utilizando Kali Linux, pues, tienen la C-Toolkit o la Asunción General Toolkit, que aquí les aparecen otras opciones. Puedes utilizar web templates. Ya trae como algunos sitios, trae Netflix, trae Twitter, trae Gmail, trae algunos templates ya prediseñados para que puedas pescar algunas contraseñas. Puedes utilizar la parte 2, que es para clonar cualquier sitio. Ahí simplemente introduces la URL que quieras clonar, das Enter. Va y copia toda la información del sitio y lo pone en tu sitio, digo, en tu servidor local de Apache, para que tú lo puedas poner hacia el exterior y pescar las contraseñas. Y también puedes hacer ciertas modificaciones, ¿no? Nada más a lo mejor puedes hacer un formulario, puedes hacer cosas muy personalizadas. Otra técnica serán los Road Access Points o los Access Points falsos, que, bueno, se pueden hacer con tu computadora y, bueno, puede ser un poco bromoso, como lo podemos decir, como estar cerca, te vas a un Starbucks con tu laptop, estás cerca de la víctima, levantas un Access Point falso con tu laptop y él se conecta a ella. O puede ser de maneras un poco más stealth, un poco más común, sin llamar tanto la atención, como poner esto en una mochila. Es una alfa, acompañada de una Raspberry Pi, que aquí también puedes poner Kali Linux. Está esta opción, que se le conoce como Pineapple Tetra, que esta ya tiene cuatro antenas y tiene un software más sofisticado, que te ayuda como a hacer las tareas de una manera más sencilla y controlarlas en una interfase web. Pero, pues, lo que yo recomendaría más es una simple Raspberry Pi, la marca alfa, como lo saben, es buenísima para la inyección. Entonces, tienes una Raspberry Pi, una alfa, lo dejas remotamente conectado por ahí o lo llevas en una maleta con un 3G para que puedas tener conectividad desde afuera y tú puedes estar en otro lado y alguien se puede conectar por SecureShell y estar intentando hackear mientras tú simplemente traes una mochila en la espalda. Otra también sería Wifi Fisher. Esta, como lo ven, pues, corre en Kali Linux. Yo la recomiendo que, sobre todo porque Kali Linux te resuelve muchos problemas en la instalación de las aplicaciones de hacking y las dependencias y demás. Pero, bueno, aquí está capturando un post. Captura tanto get como post. Y aquí está, ¿no? El password. Que dice el email de la víctima y el password que acabamos de capturar. Y bien, la herramienta que se recomienda para este módulo en específico y que todos deberían de aprender porque sí preguntan de eso en el examen de certificación es la C-Toolkit. Esta contiene un montón de variables. Ya en módulos anteriores he explicado todos los distintos vectores de ataque que se pueden hacer con la aplicación. Y bien, aquí les dejo algunos logos para que sigan algunos manuales para sus prácticas de pentesting. Y yo les recomiendo bajar este de aquí, que es el OSSTMM. Les dejo mi correo en pantalla. Y recuerden, no se porten mal porque en la prisión no hay Wi-Fi. Los veo en la siguiente emisión. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.